buenos días buenas tardes buenas noches feliz navidad a todos vamos a continuar con la lectura de las cartas de papá noel de jrr tolkien que si os acordáis lo dejamos en el año 1933 así que hoy vamos a continuar unos añitos más vale espero que os guste como las ediciones anteriores cerca del polo norte 2 de diciembre de 1933 mi querida gente por fin ha llegado el frío de verdad ya hemos puesto manos a la obra y estamos trabajando duro he recibido un montón de cartas vuestras muchísimas gracias he tomado nota de lo que habéis pedido hasta ahora pero espero tener más noticias de vosotros en breve de momento me faltan bastantes mensajeros los trasgos a pero ahora mismo no tengo tiempo para contaros los detalles de todo el alboroto espero encontrar un momento para enviar una carta más tarde mandad un abrazo a john de mi parte cuando lo veáis yo os envío abrazos a todos y un beso a priscilla podéis decirle que mi barba es bastante agradable y suave porque nunca me he afeitado faltan tres semanas para nochebuena atentamente papá nicolás noel ánimo chavales y chavala si esa es la forma del femenino ya empieza la diversión atentamente el oso polar casa del acantilado cerca del polo norte 21 de diciembre de 1933 queridos ya está aquí la navidad otra vez en algunos momentos casi llegué a pensar en noviembre que este año no habría navidad llegaría el 25 de diciembre claro está pero sin nada de vuestro viejo tatara tatara etcétera tatarabuela del polo norte trasgos el peor ataque en siglos han ido terriblemente salvajes y feroces desde que les quitamos todos los juguetes robados el año pasado y echamos humos verde a su cueva recordaréis que los gnomos rojos prometieron que echarían a todos para el día del año nuevo no iba a quedar ni un solo trasgo ni en agujeros ni en cuevas pero yo dije que volverían a aparecer en un siglo o así no han esperado tanto habrán ido a buscar a sus desagradables amigos de las montañas por todo el mundo viajando sin parar durante todo el año mientras nosotros estábamos muy dormidos esta vez apenas hubo aviso previo poco después del día de todos los santos el oso polar se volvió muy inquieto ahora dice que notó unos tufos muy desagradables pero como siempre no dijo nada según él no quería preocuparme la verdad es que es un viejo amigo muy querido y en esta ocasión salvó la navidad por completo comenzó a dormir en la cocina con el morro apuntando a la puerta que está junto a las escaleras principales y da a los almacenes más grandes una noche más o menos hacia el día de cumpleaños de christopher me desperté de repente se oían unos gritos agudos que venían de la habitación verde y púrpura que acababan de dejar perfectamente decorada y había un chisporroteo y un olor desagradable vi una pequeña cara malvada en la ventana entonces me alteré de verdad porque mi ventana está muy por encima del acantilado y eso quería decir que había trasgos que montaban en murciélagos por ahí cosa que no habíamos visto desde la guerra contra los trasgos en 1453 que ya os mencioné acababa de despertarme cuando soy yo un terrible alboroto que venía de abajo pero lejos de los almacenes subterráneos me llevaría demasiado tiempo de escribirlo así que he intentado hacer un dibujo de lo que vi al bajar lejos después de pisar un trasgo que estaba echado sobre la alfombra lo único que había unos mil trasgos y no quince ya pero tampoco esperarías que dibujase mil no bueno el oso polar estaba estrujado pisoteado noqueado y dando patadas a los trasgos mandándoles al aire rugía como un zoo entero y los trasgos estaban chillando con el como el silbato de una máquina de vapor fue un espectáculo espléndido así es disfruté como un enano en fin que es una historia muy larga el alboroto duró más de dos semanas y parecía que nunca íbamos a poder sacar el trineo los trasgos habían prendido fuego a una parte de los almacenes y habían capturado varios gnomos que duermen ahí abajo para vigilar mejor el lugar antes de que apareciera el oso polar con algunos gnomos y mataron a cien antes de que yo llegase el alboroto seguía incluso después de que extinguiésemos el fuego y los echáramos de los almacenes y la casa no sé qué querrían hacer en mi habitación tal vez prender fuego a mi cama fuera habían trasgos negros por todas partes bajo la luz de la luna y habían reventado las puertas de los establos llevándose a los renos tuve que soplar mi trompeta dorada algo que no había hecho muchísimos años para reclamar la presencia de todos mis amigos hubo varias batallas atacaban y prendían fuego a los almacenes todas las noches antes de que consiguieramos imponernos y me temo que unos cuantos de mis elfos fueron heridos afortunadamente no hemos perdido mucho aparte de mis mejores cordeles de oro y plata y papel para envolver cajas de madera de acebo no me queda apenas nada de eso también faltan casi todos los mensajeros muchos están fuera todavía espero que vuelvan sin heridas echando de mi país aquellos trasgos que todavía siguen con vida han rescatado todos mis renos ahora ya estamos contentos todo ha vuelto a la normalidad y nos sentimos mucho más seguros pasarán siglos antes de que los trasgos vuelvan a darnos problemas gracias al oso polar y a los gnomos no pueden quedar muchos y a papá noel me hubiera gustado dibujarlo o tener tiempo para intentarlo no tenéis ni idea de lo que el viejo es capaz de hacer rayos y fuegos artificiales y cañorazos desde luego el oso polar me ha ayudado mucho y doblemente pero con las prisas ha mezclado algunas de las cosas de los niños con las de las niñas esperemos que hayamos podido arreglarlo todo pero si os interesa que alguien ha recibido una muñeca en lugar de un tren ya sabéis por qué de hecho el oso polar me dice que estoy equivocado sí que pedimos muchas cosas de trenes los trasgos siempre van a por esas cosas y lo que pudimos recuperar estaba dañado y tendremos que darles una nueva capa de pintura el año que viene tendremos un verano muy ajetreado vale ahora os deseo una feliz navidad una vez más espero que tengáis unas muy felices fiestas y os daréis cuenta de que he tomado nota de vuestras cartas y os he mandado lo que queríais creo que este año los dibujos no me han salido muy bien aunque me costó bastante tiempo hacerlos por lo menos dos minutos el oso polar dice no veo como un montón de estrellas y dibujos de trasgos en tu habitación vaya a alegrar a nadie aún así espero que no os importe para mí el del oso polar dando patadas es bastante bueno en cualquier caso os mando muchos abrazos atentamente siempre y anualmente papá nicolás noel y aquí está el dibujo que menciona que a ver porque tiene diferentes escenas mira si os fijáis arriba es la que menciona del del oso polar pegándose con los trasgos y la de abajo es la de la el almacén púrpura y azul lo veis ahí bueno vamos hasta aquí 1934 ahora mismo urgentemente de inmediato mi querido christopher gracias estoy despierto desde hace un buen rato sin embargo la oficina de correos de aquí nunca abre realmente hasta el día de san miguel no empezaré a enviar mensajeros de manera regular hasta el 15 de octubre más o menos tenemos muchas cosas entre manos en el polo norte tu telegrama por eso he enviado una respuesta urgente y también las cartas que priscilla y tú habéis enviado fueron encontradas casi por accidente y no por un mensajero sino por el señor botones no sé por qué se llama así porque nunca pulsa ninguno es mi inspector de chimeneas y siempre comienza su trabajo el día que se encienda la chimenea por primera vez os mando muchos abrazos a priscilla y a ti el oso polar si os acordáis de él todavía está totalmente dormido y está bastante delgado después de no haber comido nada durante tanto tiempo se recuperará en breve dentro de nada le haré unas cosquillas en las costillas para despertarlo y entonces se tomará un desayuno que vale por los desayunos de varios meses más abrazos afectuosamente papá noel para el mensajero entrega esto inmediatamente sin parar en el camino casa del acantilado polo norte nochebuena de 1934 mi querido christopher muchas gracias por todas tus cartas no he tenido tiempo para escribirte una tan larga como las del 32 y el 33 pero es que no ha ocurrido nada muy emocionante por aquí espero que te hayan gustado las cosas que te envío y que se ajusten lo suficiente a lo que hay en tus listas tengo muy pocas noticias desde los terribles acontecimientos del año pasado no hemos notado ni un leve tufillo de trasgo en un radio de 200 millas tal y como te conté nos costó buena parte del verano reparar todos los daños y perdimos muchas horas de sueño y descanso cuando llegó noviembre no nos apetecía trabajar y estábamos bastante espesos por lo que hemos tenido que darnos prisa al final también ha sido una época inusualmente calurosa para ser el polo norte y el oso polar sigue bostezando Paxu y Balcotuca llevan ya mucho tiempo aquí han crecido bastante pero todavía montan unos jaleos terribles de vez en cuando cuando intentan ayudar este año robaron mis pinturas y dibujaron unos garabatos en las paredes blancas de los almacenes se tomaron toda la carne picada del interior de los pasteles que habíamos preparado para navidad y ayer sin ir más lejos todos desempaquetaron la mitad de los regalos en busca de cosas de trenes para jugar no se llevan bien con los osenos de las cavernas varios de ellos han llegado hoy y se pasarán unos días aquí junto con el viejo oso cavernario marrón que es su tío, tío abuelo, abuelo, bisabuelo, etc. Paxu siempre le da patatas porque chilla y gruñe de manera tan extraña el oso polar a menudo se ve obligado a darle un bofetón y un bofetón de oso polar es una cosa muy seria puesto que ya no hay trasgos por aquí y no hace viento y hasta ahora muchos menos nieve del habitual vamos a montar una gran fiesta al día de San Esteban, fuera de casa invitaré a cien elfos y nomos rojos a muchos osenos polares osenos cavernarios y niños de la nieve por supuesto también a Paxu y Balcotuca el oso polar, el oso cavernario y sus sobrinos, etc. también vendrán hemos traído un árbol desde la lejana Noruega y lo hemos plantado en un estanque de hielo mi dibujo no refleja su tamaño ni el maravilloso aspecto de sus luces mágicas de diferentes colores las probamos ayer por la noche para ver si funcionaban bien si veis un respirador intenso en el norte ya sabréis que es detrás del árbol hay plantas de nieve y grandes masas de nieve apiladas y inculpidas en formas ornamentales se ven de color púrpura y negro debido a la oscuridad y las sombras el estanque de hielo también tiene unos bordes especiales y está hecho de hielo corredado de verdad Paxu y Balcotuca ya está mordisqueándolo aunque no deberían hacerlo no antes del día de la fiesta el oso polar empezó a dibujar este mapa para ayudarme puesto que yo estaba ocupado pero dejó unas manchas enormes tuve que acudir a poner fin a ello no ha salido muy bien este año bueno, está lo mismo tal vez salga mejor el año que viene espero que te gusten tus regalos que sea muy feliz afectuosamente Papá Noel postdata no recuerdo exactamente en qué año nací dudo que alguien lo sepa siempre estoy cambiando de idea al respecto en cualquier caso ocurrió hace unos 1934 años o cerca de allí un abrazo fuerte Papá Noel postdata 2 mandar recuerdos a Mick y John el oso polar abrazo muy ocupado gracias 24 de diciembre de 1934 querida Priscila gracias por tus cartas tan bonitas te mando muchos abrazos espero que estés muy bien y que disfrutes de las cosas que te traigo ya puedes leer esto tú sola es mi mejor letra el oso polar también te mando un abrazo se alegra de que hayas llamado bingo a tu oso le parece un nombre muy divertido pero también piensa que los osos deberían ser siempre totalmente blancos junto con la carta de Christopher encontraréis un dibujo que es para los dos afectuosamente Papá Noel abrazos muy ocupado gracias ope pues el dibujo yo no lo veo el dibujo no lo veo está la carta pero no quizás este dibujito chiquitín a ver a lo mejor es este porque normalmente están en una página pero aparte de es del este veis ahí que hay un un arbolico con un osito poniendo poniendo ahí las bolas pero aparte de eso creo que no hay nada más a lo mejor está más adelante pero no creo 24 de diciembre de 1935 Polo Norte mis queridos niños aquí estamos otra vez parece que la navidad llega rápido una vez más siempre es tan parecida y siempre diferente este año no tengo tinta y tampoco agua así que no hay dibujos pintados también tengo las manos muy frías de ahí la letra tan temblorosa el año pasado hizo mucho calor pero este año hace un frío terrible nieve 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 y hielo hemos estado totalmente cubiertos de nieve mis mensajeros se perdieron y de repente aparecieron en Nova Scotia si sabéis dónde está eso en lugar de Escocia y yo P si sabéis quién es no pudo volver a casa o sea el oso polar os mando un dibujo de mi casa de hace más o menos una semana antes de que pudiéramos quitar la nieve de los cobertizos de los renos tuvimos que hacer un túnel hasta la puerta principal solo se ven tres de las ventanas de la planta de arriba que proyectaban su luz a través de agujeros y sale vapor en aquellas partes donde la nieve se está derritiendo de la cúpula y del tejado esta es la vista que tengo desde la ventana de mi habitación naturalmente la nieve que cae no es azul pero el azul es igual a frío comprenderéis por qué vuestras cartas han tardado en llegar espero haber enviado todas y en cualquier caso que os lleguen las cosas correctas el pobre oso polar si sabéis a quién me refiero tuvo que partir poco después de que la nieve empezara a caer el mes pasado hubo un problema en su familia y Paxo y Balcotuca estaban muy enfermos se le da muy bien cuidar a cualquiera menos a sí mismo sin embargo el camino que atraviesa el hielo y la nieve es terriblemente largo hasta el norte de Gronlandia creo y una vez allí no pudo regresar de modo que ha habido bastantes retrasos sobre todo porque los establos de los renos y los almacenes exteriores han estado cubiertos de nieve he tenido que pedir ayuda a un montón de elfos rojos son muy buenos y me lo paso genial con ellos pero aunque sean muy ágiles su trabajo es lento es porque convierten todo en un juego incluso despejando nieve y en lugar de empaquetar juguetes juegan con ellos a ver O.P. si os acordáis de él no volvía hasta el viernes 13 de diciembre así que resultó ser un día de suerte para mí después de todo ¡Eso! ¡Eso! incluso él tuvo que llevar un abrigo de lana y guantes rojos para las patas y llevaba una capucha y guantes rojos se cree que se parece bastante a Ray St. Anthony que era un colegio católico privado en Oxford donde los estudiantes llevaban los uniformes rojos evidentemente está exagerando en cualquier caso lleva cosas en la capucha trajo su esponja y el jabón dentro de ella dice que volveremos a ver a los trasgos a pesar de las batallas de 1933 no se atreverán a entrar en mi país pero por alguna razón están otra vez progreando y multiplicándose por todo el mundo se trata de un brote bastante desagradable eso sí no hay tantos en Inglaterra o eso dice supongo que no tardarán en venir aquí a molestar he dado a mis elfos unas lanzachispas mágicas que les darán un susto de muerte hoy es 24 de diciembre y hasta ahora no se han dejado ver prácticamente todo está ya empaquetado y preparado enseguida me pondré en marcha os envío a todos a John, Michael, Christopher y Priscila muchos abrazos y mis mejores deseos para esta Navidad un montón de buenos deseos podéis compartir algunos si veis que son muchos el oso polar por si no sabíais qué significa OP os manda abrazos y a los bingo y té de naranja y a Jubilí sí me entero de muchas cosas incluso en los días de mucha nieve mis mensajeros andarán por ahí hasta el año 9 por si queréis escribirme y comentarme si todo estaba bien espero que os guste la pantomima afectuosamente Papá Noel postata Paxu y Balcotuca ya se han recuperado no eran más que paperas vendrán a mi gran fiesta en el día de San Esteban con otros osernos porales niños de la nieve elfos y todos los demás casa del acantilado polo norte miércoles 23 de diciembre de 1936 mis queridos niños siento que no puedo enviaros una carta larga en respuesta a la vuestra pero sí que os mando un dibujo que explicará lo que ha pasado menos mal que los cambios en vuestras listas llegaron antes de esos horribles acontecimientos porque si no no habría podido hacer nada al respecto espero de verdad que os guste lo que os traigo y que perdonéis mis errores espero que ya esté todo seco todavía estoy muy tembloroso y nervioso así que he pedido a uno de mis elfos que escriba un poco más sobre lo ocurrido os mando muchos abrazos Papá Noel dice que os cuente algunas cosas el oso polar se ha portado bastante bien o por lo menos empezó así aunque ha estado muy cansado Papá Noel también creo que el asunto de la Navidad le está empezando a superar por esa razón muchos de nosotros elfos rojos y verdes hemos ido a vivir permanentemente a la casa del acantilado para que nos enseñaran paquetas regalos fue idea del oso polar también inventó un sistema de números mediante el cual asigna un número a todos los niños con los que Papá Noel tiene relación y nosotros los elfos nos aprendemos de memoria sus nombres junto con todas las direcciones de esta manera no tenemos que escribir tanto a ver y aquí está el dibujito que mencionaba Papá Noel había tantos niños con el mismo nombre que muchos paquetes solían llevar la misma dirección también el oso polar dijo va a ser un año récord para mí y ayudaré a Papá Noel adelantar el trabajo para que podamos estar tranquilos y pasarlo bien en navidad todos trabajamos muy duro y os sorprenderá saber que ya el sábado 19 de diciembre todos y cada uno de los paquetes estaban envueltos y marcados con números entonces dijo el oso polar estoy cansado vamos a tomarnos un baño caliente y acostarme pronto bueno os podéis imaginar qué pasó sobre las 10 Papá Noel estaba comprobando los últimos detalles en la sala de entrega a Inglaterra cuando el agua comenzó a gotear desde el techo y lo anegó todo poco después el suelo estaba cubierto por 20 centímetros de agua el oso polar se había metido en la bañera con los dos grifos abiertos y se había quedado dormido con una pata tapando el agujero de salida ya llevaba dos horas dormido cuando lo despertamos Papá Noel estaba muy enfadado pero el oso polar solo dijo he tenido un sueño muy divertido he soñado que me lanzaba al agua desde un iceberg que estaba derretiéndose y cazaba focas después cuando vio los daños dijo bueno pasa ya una cosa esos niños de la calle del polo norte en Oxford siempre dice lo mismo pueden haber perdido algunos de sus regalos pero tendrán una carta muy interesante este año son capaces de apreciar una broma a diferencia de todos vosotros con esto solo consiguió enfadar más a Papá Noel y el oso polar dijo bien haz un dibujo que muestre lo que ha pasado y les pregunta si les parece divertido o no y eso es lo que ha hecho Papá Noel el caso es que ahora que hemos recogido y hemos vuelto a empuquetear los regalos ingleses el mismo ha empezado a pensar que resulta divertido aunque a la vez que irritante hemos llegado justo a tiempo estamos todos muy cansados así que ya me podéis perdonar estos garabatos tan desordenados atentamente Hilbereth secretario de Papá Noel lo siento mucho he estado ocupado no puedo encontrar ese alfabeto lo buscaré después de navidad y os lo envío atentamente el oso polar espera espera lo he encontrado os envío una copia no será necesario rellenar las partes negras si no queréis cuesta poco escribir pero a mí me parece muy ingenioso sigo ocupado Papá Noel dice que no podré tomarme otro baño hasta el año que viene abrazos a los dos porque ya sabéis apreciar una broma el oso polar me metí con el agua al cuello ¿verdad? nos ha salido gracioso y aquí la carta del oso polar con el alfabeto y lo que les ha escrito el alfabeto goblin a ver 2 de noviembre de 1936 deseos muñecas 70.000 arcas de noé 8.000 locomotoras 50.000 libros las niñas unos 80.000 más o menos y los niños 90.000 petardos 10.000 cajas tiza 20.000 cajas pinturas 2.000 cajas dinky toys enviar a los fabricantes para pedir todos los nuevos modelos lapiceros 10 millones de unidades y ositos 60.000 ¿bombones? en los almacenes probablemente tenemos suficientes cantidades de lo típico parece que andamos un poco cortos de soldaditos de plomo cosas de granjas vías de tren peluches lanudos ladrillos de juguete y camiones hornby nb este año hay que enviar mensajeros en busca de buenas novedades lo que veis aquí no son más que unos galabatos de papá noel no he podido encontrar el papel limpio ha cerrado la puerta de su estudio con llave casa del acantilado polo norte navidad de 1937 mis queridos christopher y priscilla y otros viejos amigos de orford aquí estamos de nuevo claro que siempre estoy aquí cuando no estoy de viaje pero ya sabéis a qué me refiero otra vez es navidad me parece que ya han pasado 17 años desde que empecé a escribiros me pregunto si todavía conserváis todas mis cartas no he podido guardar todas las vuestras pero tengo varias de cada año este año hemos tenido un buen susto no nos han llegado cartas vuestras entonces un día a principios de diciembre envío un mensajero que solía ir a Oxford muy a menudo pero que llevaba tiempo sin ir y me dijo su casa está vacía y lo han vendido todo tenía miedo de que os hubiera ocurrido algo a que os habíais ido a un colegio de otra ciudad y vuestros padres se habían ido a vivir a otro sitio naturalmente ya me he enterado el mensajero había ido a vuestra casa antigua justo al lado se quejó de que todas las ventanas estuvieran cerradas y las chimeneas totalmente selladas me alegré mucho cuando recibí la primera carta de Priscila y las dos vuestras tan bonitas y unas listas con pistas muy útiles desde que Christopher volvió comprendo muy bien que la escuela os complique la tarea de escribirme tanto como antes además todos los años aparecen nuevos niños en mis listas así que trabajo no me falta desde luego decidle a vuestro padre que ya siento lo de sus ojos y garganta una vez los míos sufrieron mucho por la ceguera de la nieve que ocurre cuando uno mira la nieve iluminada por el sol pero me recuperé espero que Priscila y vuestra madre y todos los demás estén bien el 25 de diciembre me temo que no he tenido tiempo para preparar un dibujo para vosotros este año veréis por qué en noviembre me lastimé la mano moviendo unas cajas pesadas y no pude empezar mis cartas hasta más tarde de lo habitual y cuando me pongo mi mano se resiente rápidamente sin embargo a Elbereth uno de los elfos más listos que encontraré como secretario hace no mucho se le da cada vez mejor ya sabe escribir en varios alfabetos en ártico latín es el europeo ordinario que uséis vosotros en griego ruso rúnico y élfico claro está su letra es bastante fina y oblicua tiene una mano muy delgada y su manera de dibujar es un poco rasposa desde mi punto de vista no usa pinturas dice que es un secretario y solo utiliza tinta y lapiceros él terminará esta carta por mí ya que tengo que escribir algunas otras de modo que ahora os envío muchos abrazos y espero de verdad que hayan elegido las mejores cosas que estaban en vuestra lista de sugerencia iba a haber enviado hobbits estoy enviando un montón de ellos sobre todo de segundas y terceras ediciones que pedí hace solo unos días pero luego pensé que tendríais muchos así que os envío otro cuento de hadas de oxford muchos muchísimos abrazos de papá noel queridos niños soy Elbereth os he escrito antes estoy terminando esta carta por papá noel os cuento lo de los dibujos el oso polar y balcotuca y paksu siempre están ociosos después de navidad o más bien después de la fiesta del día de san esteban cuando papá noel pide que alguien le sirva el desayuno nadie le hace caso otro día cuando el oso polar llegaba tarde como siempre no es verdad pac se echó una cantidad equivalente a una esponja de baño cargada de agua helada a su cara el oso polar lo persiguió por toda la casa y por el jardín y después lo perdonó pero no porque no consiguió atrapar a paksu sino porque había encontrado mucho apetito en el camino al final del invierno hizo un tiempo horrible y de hecho llovió no pudimos salir de casa en varios días he dibujado al oso polar y a sus sobrinos cuando al final se atrevieron a salir paxo y balcotuca no se han ido están tan a gusto aquí que han pedido que por favor dejemos que se quede ha hecho demasiado calor en el pueblo norte este año se crió un gran agua al pie del acantilado y el pueblo norte se conviste en una isla rodeada de agua he dibujado una vista del sur y se ve el acantilado en el otro lado aquello ocurrió cerca del solsticio de verano el oso polar del norte sus sobrinos y un montón de osesnos volares venían a bañarse también las focas el oso polar del norte intentaba remar en barcas y canoas pero se caía el agua tan a menudo que las focas pensaban que lo hacía porque le gustaba y se metían debajo de la barca para volcarla eso le molestaba los deportes no duraron mucho tiempo porque el agua se congeló otra vez a principios de agosto estamos empezando a pensar en los asuntos de esta navidad en mi dibujo papá no era estar repartiendo las listas y me ha dado un lote muy especial formáis parte de él el oso polar del norte siempre intenta manejarlo todo claro está por eso está ahí dando direcciones con la pata pero en realidad yo solo le hago caso a papá noel y le estoy saludando a él no al oso polar del norte vaya un pequeño recadista mal educado hicimos una hoguera gloriosa y lanzamos cohetes de fuegos artificiales para celebrar la llegada del invierno y el comienzo de las verdaderas preparaciones la nieve cayó en espesas capas en noviembre y los elfos y los niños de la nieve tuvieron varias vacaciones cortas en las que se lanzaban con trineos los ozos polares no tenían demasiado talento para ello se caían siempre y casi todos ellos les daba por bajar rodando o deslizarse sobre sus propios cuerpos hoy y esta es la mejor parte pero yo ya había terminado el dibujo y por eso no lo he incluido podrías haberlo hecho mejor se le ha dado permiso al oso polar para decorar un gran árbol del jardín el solito con la ayuda de una escalera de repente escuchamos unos gruniñidos entremezclados con chillidos salimos corriendo y encontramos el propio oso polar colgado del árbol no eres una decoración dijo papá Noel pero sí que estoy encendido gritó él era cierto le echamos un cubo de agua encima y eso destrozó unas cuantas decoraciones pero salvó su pelo el viejo tonto había apoyado la escalera en una rama en lugar de hacerlo en el tronco del árbol después pensó encendaré las velas para ver si funciona aunque se le había dicho que no podía hacerlo así que subió hasta el final de la escalera con una cerilla justo en ese momento se rompió la rama la escalera se deslizó sobre la nieve y el oso polar cayó sobre el árbol después se enredó y su y su pelo fuego se prendió que rima más pobre afortunadamente estaba bastante húmedo de lo contrario podría haberse quemado entero me pregunto si un oso polar asado estará rico no tan rico como un elfo bien azotado y frito el último dibujo muestra una escena imaginada y no es muy bueno eso sí espero que llegue a cumplirse estoy seguro de que sí siempre y cuando se porte bien el oso polar espero que podáis leer mi letra estoy intentando escribir como el viejo y querido papá noel sin los tembleques pero no se me da muy bien se me da mejor escribir en el fico ha sido un ejemplo la frase que os acabo de poner aunque papá noel dice que incluso así los renclones son demasiado finos y no lo leeréis con afecto y el brezo un abrazo muy grande y mucho afecto enormes gracias por las cartas no suelo recibir muchas aunque trabaje tan duro estoy ensayando un nuevo alfabeto con un rotulador ancho maravilloso es más rápido que el ártico lo he inventado yo Hilberet es un sinvergüenza como están los bingos feliz navidad oso polar del norte y el dibujo que menciona es este que podéis ver aquí lo veis ahí los diferentes dibujitos para representar todo lo que decía Hilberet y con esto hemos llegado al fin del día de hoy vale ya nos quedará la última parte y empezaremos en 1938 recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para ver la parte final de cartas de J.R.R. Tolkien las cartas de papá noel así que nada muchísimas gracias a todos y hasta la próxima mua a a a